Un empresario colaborador de la NASA, Robert Bigelow, ha afirmado que está absolutamente convencido de que los extraterrestres existen y que además viven entre nosotros en la Tierra. El director de la compañía aeroespacial Bigelow Aerospace lo aseguró en una entrevista sobre tecnologías espaciales del futuro para el programa 60 minutos de la cadena CBS el pasado 28 de mayo. Según Bigelow, las criaturas alienígenas en nuestro planeta están más cerca de lo que pensamos, pues se encuentran justo delante de nuestras narices. Estoy absolutamente convencido, respondió el empresario a la pregunta de la reportera sobre si creía en los extraterrestres. Posteriormente Bigelow dijo estar convencido de que viven con nosotros. La presencia de los extraterrestres es de ahora, destacó el hombre de negocios, que recordó que gastó millones y millones y millones y probablemente gastaría más que nadie nunca en Estados Unidos sobre este asunto. Asimismo, Bigelow reconoció que le da igual lo que piense la gente respecto a sus creencias, porque ello no cambiará la realidad de lo que sé. Sin embargo, el empresario no precisó si su actividad en el sector aeroespacial le ha hecho tener estas ideas. A continuación, la serie de preguntas que le hizo la reportera Lara Logan de CBS a Bigelow. Lara Logan ¿Crees en los extraterrestres? Robert Bigelow Estoy absolutamente convencido. Lara Logan ¿También crees que los ovnis han llegado a la Tierra? Robert Bigelow Ha habido y hay una presencia existente, una presencia extraterrestre, y gasté millones y millones y millones, probablemente gasté más como un individuo que cualquier otra persona en los Estados Unidos, ha gastado en este tema. Lara Logan ¿Es arriesgado para usted decir en público que usted cree en ovnis y extraterrestres? Robert Bigelow ¿Me importa un bledo? No me importa. Lara Logan ¿No te preocupa que algunas personas dirán, ¿Oíste este tipo? Él suena como si estuviera loco. Robert Bigelow ¿No me importa? Lara Logan ¿Por qué no? Robert Bigelow ¿No va a hacer una diferencia? No va a cambiar la realidad de lo que sé. Lara Logan ¿Te imaginas que en nuestros viajes espaciales nos encontráramos con otras formas de vida inteligente? Robert Bigelow ¿No tienes que ir a ninguna parte? Lara Logan ¿Los puedes encontrar aquí? ¿Dónde exactamente? Robert Bigelow ¿Justo delante de nuestras narices? Lara Logan ¡Oh Dios mío! ¡Wow! La compañía aeroespacial Bigelow Airspace desarrolla y fabrica estaciones espaciales para uso comercial y tecnologías del futuro que permitirán a los seres humanos habitar el cosmos. La empresa colabora con la NASA y algunas de las naves de Bigelow Airspace ya fueron probadas en viajes con destino a la Estación Espacial Internacional. Bueno amigos, gracias por ver el video, recuerden suscribirse, darle like y compartir en sus redes sociales. Hasta el próximo video.